La buena noticia para los comercios de la zona es que la calle Claudio Marcelo ya está abierta al tráfico. La mala es que los repartidores solamente pueden acceder a ella hasta las 11 de la mañana. Hemos venido para hablar con los comerciantes y con los repartidores a ver qué piensan de esta medida. Nada más y nada menos que cinco meses con el tráfico cortado en esta calle debido a las obras que se han producido en el entorno de capitulares. Casi medio año que se ha hecho eterno para los comerciantes de la zona por la poca afluencia de gente que pasaba por las puertas de sus establecimientos. Con la apertura de la calle al transporte público y a los vehículos autorizados, empiezan a recuperarse de la caída de ventas que han sufrido durante estos meses. Pues hay mucho movimiento, como podéis ver hay mucha vida, ya ahora sí se respira otro aire, está esto más despejado y mucho mejor sí. Pues sí, es una muy buena noticia después de unos meses de obra. Las obras evidentemente se hacen con tiempo, con polvo, con ruido, con incomodidades, pero al final acaban teniendo su fruto, que es la peatonalización y la preferencia de las personas frente a los coches. Bueno, esperemos que se siga en esa línea y que la calle Claudio Marcelo, que yo creo que es una de las calles con más potencial y más bella del centro, se apueste por ella, que es apostar por el desarrollo, en definitiva, por la cultura y por el comercio, por el pequeño comercio que tan abandonado está. Y bueno, pues nada, queremos hacer un llamamiento, yo personalmente, y creo que comparto con muchos de los comerciantes de esta calle, el que no se acabe el centro en las tendillas y se continúe. Son cosas de no invertir mucho con actividades culturales y de todo tipo, que se podrían hacer, tanto en esta nueva plaza o en un nuevo espacio frente al ayuntamiento, que hoy es capitulares, o bien en la corredera, y dar un poco de juego y que no nos convirtamos en el muelle de carga de los comercios del centro. El problema es que el horario del que disponen los repartidores para acceder a la calle, Claudio Marcelo, se ha limitado hasta las 11 de la mañana y esta medida no convence a los trabajadores. Buena noticia para los establecimientos, porque han abierto la calle, pero vosotros solamente podéis entrar aquí hasta las 11, ¿sigue siendo un problema? Sí, la verdad que para nosotros es un problema, porque tenemos que adaptar el horario, pues lo tenemos que adaptar a la hora, que están tan reducidas, y la verdad que sí, pues que es un inconveniente, pero no nos queda otra. Claro, no nos da tiempo a descargar, y cuando salimos siempre más tarde de las 11 y nos muestran, seguro. Y encima nos han quitado una parte de la carga y descarga, o sea que aquí estamos dando vueltas hasta que podemos encontrar un huequecito. Para nosotros es como si no hubieran solucionado nada, eso de estar en una parte peatonal. Sería más conveniente, hace un poco más, el horario un poquito más sensible para nosotros, pero bueno. Se quejan de que hay días que incluso no llegan a hacer todos los repartos por el límite de tiempo en la zona. Exactamente, tenemos que reducir bastante, porque ya te digo, al estar las horas tan controladas, pues hay sitios que no podemos... Es muy poquito el margen que tenemos de horario para repartir. Entonces adaptarnos a la situación y no queda otra. No nos da tiempo, mientras aparca o no aparca, siempre está lleno, casi nunca nos da tiempo y tenemos que dejar de repartir. Además en esta zona hay muchos comercios. Demasiado, para poco aparcamiento que es lo que es. Bueno, lo mío es más rápido, pero sí hay compañeros que veo que van muy justos, sí, tienen que correr mucho. Creo que es un problema más para otros más que para mí, pero sí, es un problema. Eso de la 11 es una hora muy cortita. Sobre todo para tanto centro comercial que hay aquí. Hay muchas tiendas y necesitan muchas cosas. Y no se descarga en dos segundos. Yo creo que sí, que hay un problema. Pues corriendo, 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 corriendo y con miedo a que no vengan los agentes de actualidad. ¿Hay veces que no llegáis? Sí, sí, sí. Por su parte, los comerciantes se quedan con el lado positivo y esperan que pueda solucionarse el conflicto con un poco de organización. Lo bueno es que ya al fin ya hay tráfico, ya pasan autobuses sobre todo, que se nota mucho el tener la parada aquí abajo, ya el tránsito de gente es muchísimo mayor. La queja de los transportistas es lógica porque acostumbrados a poder entrar a cualquier hora aquí al centro para repartir y ahora solamente hasta las 11 es complicado para ellos. Lo único a favor o experiencia a favor es que en la zona de la mezquita hace años ya pasó exactamente lo mismo y a día de hoy no es un problema, sino que simplemente se han tenido que adaptar todos los comercios y ponerse de acuerdo con los repartidores para estar en los negocios antes de esa hora. Porque el resto de comercio normal no da exactamente igual porque abrimos antes de la 11. Quizás los que más inconveniente tengan son los restaurantes de la zona más de la corredera y demás, que se abren un poco más tarde y tienen que adecuarse a este nuevo horario de reparto y nada. La verdad que para ellos sí es negativo, pero luego para el comercio de la zona es súper, súper positivo. Nos comentaban algunos repartidores que muchas veces no llegan a hacer todos los repartos que tienen que hacer. Es lógico, porque es normal que acostumbrados antes a estar todo el día, que una sola persona a lo mejor repartiese lo que es toda esta zona, pues a día de hoy tendrán que cambiar los sistemas de reparto. Es un problema para ellos, para los que trabajen, como es lógico, por reparto. Pero yo creo que es una zona que con el cambio que van a hacer en todo el centro, al hacerlo peatonal, se tiene que ir dando poco a poco. Y ahora nos costará a todos, pero yo creo que al final será positivo para nosotros, para el turista y para todos los cordobeses. Pues sería interesante que pudieran acceder o a determinadas horas, es una cuestión de organización. Yo ahí ya me pierdo un poco, yo creo que son los técnicos, evidentemente, consultando con los comerciantes, coordinarse y buscar la mejor salida para todos, para los comerciantes, los trabajadores y los ciudadanos. La finalización total de las obras se prevé en febrero. Gracias.